Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la retinopatía diabética. ¿Sí? Realmente la diabetes se ha convertido en la principal causa de muerte entre la población de 45 a 64 años de edad. Y la tercera de los 65 años en adelante, según datos importantes, ¿no? De fuentes serias. Entonces, se encuentra la diabetes entre las principales causas de años de vida, con discapacidad, por las complicaciones que genera. Estanas visuales, la retinopatía diabética, entonces, puede provocar baja visión y ceguera. Imagínense. En más de 11 millones de mexicanos que actualmente viven con esta enfermedad. Es importante, entonces, tomar conciencia, ¿no? En la situación, realmente es muy complicada para las personas que tienen diabetes. A un lado que le puede provocar ceguera. Pues en realidad es muy postrante, muy difícil, ¿no? Muy complicado. Tenemos que anticiparnos aquí, realmente, al padecimiento antes de que se genere. Hay encuestas, ¿no? Que, pues, ya revelaron, ¿no? Que la disminución de nuestra visión y daño a la retina se han vuelto complicaciones muy frecuentes en pacientes con diabetes. Se estima que entre el 10 y el 25% de la población, sí, porque podemos decir que es el 10, pero realmente muchas personas aún no lo saben. Podría ser hasta un 25% entonces la estadística que muestra a la población mayor de 40 años que es diabética, entonces. Es el principal problema de salud pública en nuestro país. Y esta enfermedad, pues, sabemos que daña diversos órganos. Pero esta consecuencia es de lo más común. Es la afectación ocular a través de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se desarrolla en el 5% de los pacientes. son datos de acuerdo a la Secretaría de Salud de pacientes diabéticos. Bueno, hay que ver qué es, ¿no? La complicación ya vimos que es muy frecuente. Muy frecuente entre los pacientes que tienen diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Es un daño progresivo. ¿Qué es lo que afecta, pues, los vasos sanguíneos de la retina? La parte sensible del ojo a la luz puede llegar a causar ceguera total. Bien, la gravedad de la retinopatía va a aumentar en los pacientes que más años ya llevan viviendo con diabetes. De hecho, suele ser frecuente entre quienes fueron diagnosticados hace más de 30 años. Pueden peorar si no hay un buen control de la enfermedad. La enfermedad también puede ser un problema para las mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas que sufren de diabetes. Entonces, sí necesitamos estar antes que nada anticipándonos llevando un buen control de la diabetes. Cuando la enfermedad aún está en sus fases iniciales o sea, está poco avanzada, a eso se le llama retinopatía diabética no proliferativa. Los capilares del ojo, o sea, los pequeños vasitos se vuelven porosos. Entonces, dejan filtrar su líquido y la sangre hacia la retina. O sea, decimos hay un encharcamiento debido a una obstrucción. Los capilares, pues son realmente muy pequeñitos. ¿No? Quizá de los huesos de un cabello. Entonces, si hay obstrucción, aumenta la capilaridad o la porosidad. Por lo mismo, ¿no? Que hay isquemia, o sea, no hay tránsito de flujo sanguíneo que lleva nutrientes, oxígeno y demás. Se encharca y se presentan los problemas. Bueno, se puede ocasionar ya en ese momento una visión borrosa. Es muy frecuente. Muy difícil conseguir un tratamiento para esa situación. Hay estados más avanzados, ¿no? De retinopatía. A eso le llama proliferativa. se produce el crecimiento de nuevos y frágiles vasos sanguíneos dentro del ojo. O sea, cuando hay dificultad de tránsito a través de los capilares, el mismo ojo intenta crear otros auxiliares, digamos. Pero son frágiles, son de mala calidad y por lo tanto no cumplen bien. Porque esos vasos porosos son los que realmente digamos se ensucian el humor vitrio. Es esa especie de gel transparente que llena el globo ocular. todo bloquea, ¿no? Por lo opaco, por lo sucio, el paso de la luz. Y en lo que produce imágenes borrosas. Ese líquido que se filtra de estos nuevos vasos puede afectar la mácula. La mácula es la parte del ojo que nos permite una visión más enfocada, más fina, con más detalle. Se inflama, se inflama la mácula. Y bueno, la vista pues se nubla. A esto se le denomina edema macular. ¿Sí? Edema macular. Puede ocurrir en cualquier fase de la retinopatía. Bueno, aunque es más frecuente a medida que va avanzando. En estadística se calcula que el 80% de las personas que han vivido con diabetes durante al menos 15 años ya tiene algún tipo de daño o lesión en los vasos sanguíneos de la retina. Habrá que detectarlo, ¿no? Es normal que los pacientes no experimenten ninguna alteración en su vista que les alerte que algo está gestándose, que algo está sucediendo ya, que algo está avanzando. Es posible que al principio lo único que notes sea unas pequeñas manchas de sangre como flotando, ¿no? eso es un aviso. Incluso aunque las manchas flotantes desaparezcan por sí solas, pues tienen que seguirse atendidas porque a veces dice la persona, pues, ya no las veo, ya estoy bien, ¿no? Se tienen que seguir atendiendo la persona. Bueno, pues hay que ver los síntomas, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas para poder detectar? Ya vimos uno, ¿no? Esas manchas o hebras oscuras que flotan en la vista, la gente las identifica y dice que son como moscas volantes, como basuritas. Ahí se ven dentro del ojo, ahí se miran. La visión empieza a ser borrosa. Y bueno, por los colores no se ven bien. Decimos que es visión de color desalterada. Algunas partes de la visión están oscuras o están vacías. No se distingue nada. Se va perdiendo la visión. Y bueno, aquí, lo triste es de que la retinopatía diabética afecta a ambos ojos. Se afecta a los dos. Ahora, pues hay que tener cuidado porque la persona cuando tiene hipertensión arterial, o sea, presión arterial alta, además, pudiera tener la persona algún padecimiento ya renal porque también se afectan los riñones. O bien, pudiera ser también embarazo en las personas jóvenes. Eso empeora. Empeora bastante la retinopatía diabética. De ahí, ¿por qué tenemos que controlar la glucosa? La hipertensión. Evitar que haya daño renal también, porque eso empeora. bien, pues podemos determinar, ¿no? En resumen, que las arterias y las venas de la retina estamos explicando, ¿no? Que la retinopatía diabética aparece por la denominada microangiopatía. ¿Así? ¿Qué cosa es? Bueno, las arterias y las venas de la retina ahora sí van a presentar fenómenos de obstrucción, de obstruye. Entonces aumenta la permeabilidad de las nuevas, nuevos vasitos que se van ahí gestando, haciendo, pero no, no son de buena calidad y por lo tanto pues permean, o sea, dejan escapar el líquido y se encharca la sangre. Son hemorragias, ¿no? En el ojo. Primero entonces que quede claro, aparece la isquemia, que es la falta de riego sanguíneo. Y por segundo, pues el encharcamiento o el edema, también se le llama edema. Se empieza a tener pérdida gradual de la visión, visión borrosa. En la noche no se ve bien. Tenemos una mala visión nocturna. Hay dificultad para percibir los colores. Puede haber áreas oscuras. Cuando ya haya áreas oscuras, puede haber un desprendimiento ya de retina, lo cual sería muy triste, ¿no? Si no nos anticipamos pronto, lo dejamos a la desidia, al abandono, pues va a suceder de que hay consecuencia, ¿no? Eso hay que frenarlo. Así es. Es lo que estamos mirando, ¿no? Que no, no hay que, pues, desatender. Esta retinopatía diabética es una complicación de la diabetes y va afectando nuestra vista, nuestros ojos. Al principio, ¿verdad? La retinopatía diabética no tiene síntomas. Quizás algunos problemas leves de visión, por eso nos agarra la descuidada. Pero eso sí, a la larga, puede causar pérdida de la visión. Y es lo que hacemos, ¿no? Estar al pendiente. Prevenir siempre es medicina de gente sabia, ¿no? Pero, pues, si notamos pérdida de la visión es cuando generalmente este padecimiento ya ha avanzado. Hay que revisarse en la vista, por lo menos anualmente a la persona diabética antes de que empiece la pérdida de visión. el paciente por eso no es consciente, ¿no?, de que tiene o puede tener retinopatía diabética porque no ve los síntomas. A medida que se va produciendo una progresión del problema ya pueden percibir algunos síntomas, ¿no? Mala visión, pues, no ve bien, no ve los colores, cada día ve menos, en fin, hay que tenerlo presente, ¿no? No descuidarse, es muy importante. Bueno, pues, de eso se trata, ¿no?, ver qué fórmula vamos a elaborar para atender porque primero se hace la estrategia, quiero decirles, ¿no? En la estrategia, pues, lo que hacemos es ir eligiendo las acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Hasta ahí no hemos metido ninguna planta. Ahora sí, ya que hicimos una estrategia en donde las tres primeras acciones terapéuticas son las principales, se van directo a la causa, la razón, al fundamento del padecimiento, se llaman acciones primarias, ¿no? pasamos a las secundarias para ya enfrentarnos a una solución a través de acciones terapéuticas correctivas que se llaman acciones secundarias. Digamos, para esta situación, desde luego que hay plantas optálmicas, ¿no?, que van a mejorar la visión. Utilizarlas no es suficiente, tenemos que agregar, por ejemplo, acciones capilotropas. ¿Cuáles son esas? Las acciones terapéuticas que tienen como finalidad acción principal, reparar los vasos sanguíneos porque están dañados. También tenemos que continuar con plantas hipoglucemiantes para controlar la glucosa en sangre. Ya tenemos las tres principales, ¿no?, optálmicas, capilotropas, hipoglucemiantes, pero no hay que olvidar que todavía tenemos que agregar más acciones terapéuticas. Hay que recordar que las personas tienen asociada la hipertensión. Cuando la persona tiene este problema de glucosa elevada, pues, escuchamos a la mayoría que nos refiere que tienen aparejada ya. Hasta lo dicen como como una letanía, ¿no? La persona dice y refiere soy diabética e hipertensa. Bueno, entonces aquí hay que agregar la planta hipotensora. También hay que agregar la planta o la acción terapéutica de la planta hipolitemiante. La agregamos de una vez. Ya estamos elaborando pues la fórmula. Ya tenemos las acciones primarias, estamos en las secundarias y también tenemos que agregar hemostáticas porque hay que frenar el sangrado ocular, el sangrado de esos capilares que están muy permeables, ¿no? o que bien están ya con una ruptura y entonces pues tenemos que buscar la manera a través de las acciones terapéuticas de ya meter la solución. Y ya tenemos una estrategia bien desarrollada y ahora sí vamos a elegir las plantas adecuadas, ¿no? ¿Cuáles son las plantas adecuadas? Pues de acuerdo a nuestra estrategia las que cumplan en poseer como acción la acción terapéutica que vamos a requerir. Y así es como llegamos a conclusiones muy interesantes, ¿no? Bueno, vamos a vamos a corte, regresamos y ya decimos las soluciones. Bien, vamos a las soluciones, estamos viendo pues cómo atender una visión que se está perdiendo que amenaza pues de que va a ir disminuyendo y que quizá provoque, ojalá y no, claro, ceguera. Retinopatía diabética es el padecimiento y entonces vamos a buscar qué plantas, ¿no? Ya describimos cómo la acción terapéutica en la fórmula que vamos a determinar, que vamos a elegir. Una planta que reúne muchas condiciones que usamos para este tipo de problemas es el arándano azul. ¿Cuáles son sus características del arándano azul? Pues que va a evitar infecciones urinarias. porque también ya mencionamos, ¿no? Que si la persona tiene problemas renales pues definitivamente va pues a ser más propenso a padecer retinopatía diabética que vemos alejados los riñones de la vista pues influye, ¿no? Porque estamos hablando de una circulación a nivel capilar en donde pues está entorpecida por una sangre que está demasiado densa por la misma glucosa o por el colesterol o bien hay mucho daño mucha fuerza que está impactando directamente en los capilares porque tenemos presión arterial elevada. Por eso es de que vamos a utilizar también una planta que nos evite que haya infecciones porque la persona diabética es muy propensa a tener infecciones renales y por lo tanto a la larga le va a afectar la funcionalidad renal y una vez nos adelantamos porque aparte es un nutriente lo tomamos no como un fármaco lo tomamos como un alimento extraordinario ¿no? Porque los arándanos azules son ricos en vitamina A y sabemos que es un nutriente vital para mantener una buena visión incluso sabemos que disminuye el cansancio de la vista hay personas que tienen los ojos secos ¿verdad? pues le mejora bastante utilizando la vitamina A y eso lo hacemos cuando consumimos los arándanos azules y decíamos en un principio no evita infecciones urinarias estamos previniendo que no haya infecciones urinarias ¿cuál es su facultad? de la planta en este sentido pues hacer antioxidante hacer antioxidante pues nos ayuda bastante para evitar exactamente que envejezcan por el trabajo excesivo que se está dando por ser diabético pues los riñones ¿no? vamos a rejuvenecerlos o vamos a evitar que se pues se vuelvan decrépitos ¿no? que se vuelvan lentos y lentos vamos a buscar que se reactiven ¿no? utilizando arándano azul sencillo ¿no? el arándano azul contiene antocianócidos y eso disminuye el deterioro de la visión que está relacionada con el envejecimiento dicen que con el paso del tiempo uno va viendo con más dificultad más poco sin embargo si nos nutrimos y utilizamos las ayudas de los nutrientes biológicos inmediatamente vamos a notar que hay un cambio un beneficio también fortalece el sistema inmunológico el arándano azul esta facultad se la reconoce bastante destacada en él porque tiene altos niveles de vitamina C además tiene manganeso complejo B una planta que tiene exactamente el complejo B y algunos minerales incluso el zinc que es para fortalecer el sistema inmune imagínense también tiene hierro para la persona que se va pues poniendo anémica con el paso del tiempo y la mala nutrición la mala absorción pues también entendemos entonces que con hierro pues ya salimos pronto de la anemia nos fortalecemos de muy buena manera de una excelente manera reduce el colesterol se acuerdan que buscamos también esta acción terapéutica en la planta para poder atender la retinopatía diabética porque colesterol pues es un elemento o sea tener la sangre con grasa un elemento de obstrucción entonces hay que eliminarlo porque si no se va a dar la obstrucción a nivel capilar son pasitos muy pequeños con cualquier cosa van a ser obstruidos entonces la sangre tiene que estar libre ¿no? esos obstruyentes estos tapones y esto pues se logra quitando todo lo que es estorboso en este caso pues también hay que eliminar el exceso de colesterol el exceso de triglicéridos y pues el arándano azul cumple muy bien esta función por eso es siempre elegible para este propósito bien vamos a escuchar Gregorio Rodríguez tiene comentarios también para que nos siga explicando en qué más podemos utilizar el arándano azul bienvenido y adelante hola que tal muy buenos días maestro si muchas gracias por esta oportunidad de platicar del arándano azul la cual pues es una valla que nos da esta planta que es originaria de norteamérica y que podemos encontrar en climas muy fríos y sobre todo en áreas montañosas esta planta pues tiene mucha historia ya que en la segunda guerra mundial los aviadores militares británicos utilizaron este alimento hecho a base de arándano azul concentrado para mejorar su visión nocturna y obtener excelentes resultados al pilotear las naves entonces desde ahí pues se conoce ese efecto que protege la vista que protege los capilares que tenemos dentro del ojo y que nos va a ayudar a poder mejorar nuestra visión nocturna nos va a ayudar a evitar problemas por ejemplo la degeneración macular que es un problema a nivel del nervio óptico de la mácula la parte del ojo que se encarga de la visión central hay muchas personas que tienen la visión distorsionada que tienen dificultad para reconocer los rostros incluso tienen dificultad para observar objetos brillantes también se reduce la visión central y entonces se puede ver también una dificultad para distinguir objetos por ejemplo las líneas rectas las podemos llegar a ver onduladas para la degeneración macular usted puede utilizar el blueberry o arándano azul así se conoce y también va a servir para combatir las cataratas para aquellas personas que sufren de opacidad en la vista que no distinguen menos objetos que tienen dificultad para leer letras sobre todo impresas que tienen vista cansada se quedan en los ojos en enrojecimiento para eso usted puede utilizar el arándano azul también es muy útil por sus componentes antioxidantes para fortalecer los vasos sanguíneos proteger el sistema cardiovascular el arándano azul no permite que haya obstrucción en los vasos sanguíneos que haya presencia de colesterol de triglicéridos pero también fortalece al vaso sanguíneo es decir arterias y venas para que puedan contraerse y dilatarse con mayor facilidad es una planta que tiene esa capacidad de tónico venoso de ayudar a la microcirculación de la sangre que ayuda a que haya mayor flujo de sangre con oxígeno y con nutrientes hacia el cerebro nos va a también dar esa capacidad de mejorar el funcionamiento de las neuronas de proteger el área neuronal pero también cardiovascular de verdad que el arándano azul tiene muchas propiedades entre ellas también podemos destacar que es un alimento que va a ayudar a disminuir la presión sanguínea y esto pues va a ser de mucha utilidad sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas como lo puede ser la obesidad la diabetes en donde necesitamos que la sangre fluya con mayor facilidad porque muchas veces se vuelve un poco densa y hay problemas de circulación y hay problemas de retinopatía personas que tienen su glucosa pues a veces elevada a veces disminuida es decir que no no se mantienen en un rango normal pueden utilizar el arándano azul para que entonces puedan gozar de esa de esa de esa glucosa que se mantenga en su estado digamos normal para que no haya mayor problema de desgaste en el cuerpo adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos y no se le olvide proporcionar un correo si usted requiere una fórmula la elaboramos con mucho gusto pero para enviarla siempre es mejor a un correo que usted proporciona así es de que le pedimos ese favor que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página la fórmula del día es la que elaboramos en el transcurso del programa y la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted reenvíe a un amigo o bien para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea le llegue hasta las puertas de su hogar nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien continuamos vamos a dar los números telefónicos las direcciones de nuestros patrocinadores bien tiendas de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55-54-44-16-60 55-54-44-16-60 tienda en charco charco Estado de México avenida Coctemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en charco desde las cubarrubias Estado de México el teléfono 55-59-82-73-72 55-59-82-73-72 tienda en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin Número entre avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Terme frente a los muebles rústicos en Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono para pedir informes es 55-16-60-01-19 55-16-60-01-19 en Naucalpan tienda autorizada Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera Naucalpan Estado de México teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Ciudad de México Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Merced del teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 y también hay tienda ahí mismo en Circunvalación Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Comachin y Adolfo Gorrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced del teléfono 55-55-52-08-97 55-55-52-08-97 y no se lo olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde el teléfono para que usted marque línea de ayuda herbolaria 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 ahí le dan su fórmula llame usted no puede salir de su casa no se preocupe llame a esta línea le dan su fórmula y si le gusta también le mandan el producto la fórmula hasta las puertas de su hogar en Ixtapalapa tiene autorizado en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes 55-56-32-92-58 55-55-55-56-32-92-58 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula pues estamos viendo ¿no? para realmente pues queremos anticiparnos a un deterioro de nuestra vista pero al mismo tiempo vamos a atender pues los padecimientos que realmente aparecen en la persona junto con la diabetes que es la hipertensión daño renal también colesterol entonces también vamos a utilizar nuestra fórmula para mantener a raya los demás padecimientos ¿no? para desactivarlos para que no estén provocando ¿no? con su presencia vaya a aparecer más adelante retinopatía diabética que es un daño progresivo que afecta los vasos sanguíneos de la retina es la parte del ojo sensible a la luz porque puede llegar a causar ceguera total afecta ambos ojos se perciben manchas oedras oscuras que flotan en la vista lo que llaman moscas volantes la visión es borrosa es fluctuante o sea pasa de clara a borrosa pues no distinguimos bien los colores es otra situación ¿no? también hay zonas de visión oscuras vacías bueno también hay mala visión nocturna de noche no se ve bien y en atardecer ya no se distingue nada bueno pues vamos a utilizar nuestra fórmula vamos elaborándola hacemos primero la fórmula con las plantas llevan lo siguiente stevia bueno es un edulcorante natural pero como es son hojas con propiedades muy específicas en este caso pues nos va a ayudar a la visión fíjense que interesante ¿no? aparte de ser un edulcorante natural pues tiene sus acciones terapéuticas bien marcaditas ¿no? bien investigadas bien útiles bueno para esta fórmula utilizamos stevia zarzaparrilla de puebla bechú lentejilla castañal bravo agua y huete nuevamente stevia zarzaparrilla de puebla bechú lentejilla castañal bravo agua y huete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos o cápsulas utilizamos arándano azul avena con lecitina omegas 3,6 y 9 gaba con beta caroteno nuevamente arándano azul avena con lecitina omegas 3,6 y 9 gaba con beta caroteno de estas cápsulas tomamos una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día que es para fortalecer el sistema inmune en este caso pues varios sistemas se ven beneficiados utilizando este elixir que voy a mencionar para que no haya glucosa en sangre para que no nos llevemos la sorpresa de que hay tromos o coagulaciones tenemos que tonificar bien las venas pero también tenemos que hacer bien pieza de sangre quitar glucosa quitar colesterol pues sustancias mórbidas o tóxicas también para que fluya salud oxigenación y nutrientes a las células bueno es elixir que contiene aloe gurma y tecoma elixir que contiene aloe gurma y tecoma en la clave 1814 se va a tomar un vasito dosificador al levantarse y uno antes de acostarse vasito dosificador al levantarse y también vasito dosificador antes de acostarse y con eso tenemos ya la formulación completa y lista vamos al corte y regresamos continuamos vamos a dar asesoría y volar y a las personas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien hablo con la señora maría edith deja reyes bueno a tus órdenes mire doctor yo soy diabética si tengo riumax actrítica circulación crónica en mis pies en mis pies siento de las rodillas de abajo rojo y tengo varices eso rojo me hace un ardor como si tuviera chile en la planta de mis pies parece que tuviera lumbre tengo oficemas pulmonares almorroides y estreñimiento insomnio no siento la sensación del sueño si úlcera gástrica sí qué más no sé si tengo mucho medicamento de los médicos y ya y de usted me he tomado como tres tratamientos y he notado de ahí para acá que me han salido unas manchas rojas en mi piel que parece que si por accidente me lastimo me mana sangre después esa mancha se pone en café y este sí qué más en la mañana manejo con la boca amarga sí en la madrugada me siento una sensación de frío y después me viene una sudoración pero fuertísima me mojo toda mi ropa mi ropa de cama me tarda como unos cinco o seis minutos esa sudoración pero mucho después de que se me pasa me viene un dolor de huesos en todo mi cuerpo doctor ¿qué edad tienes? setenta años ¿cuánto pesas? setenta y seis kilos ¿tu estatura? ¿dónde? a ciento sesenta un metro sesenta y siete bueno hagamos tu fórmula sí bien vamos a comenzar utilizando lo siguiente vamos a empezar utilizando de huasteco esa es la planta que vamos a tener como eje bueno entonces tehuasteco endivia carape fenogreco llantén de agua fue lo siguiente tehuasteco endivia carape fenogreco llantén de agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos vamos a iniciar con gurva sería la primera gelatina natural alcarabea jurema jurema mencionamos de nuevo gorma gelatina natural alcarabea jurema bueno pues de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me de gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con con si con quien hablo con lucía bien adelante te escucho la fórmula es para mi esposo santo talcedo si está bien que edad tiene 70 años y pesa 55 y unos 65 de estatura él es diabético que le sucede pues tiene pie diabético pie diabético tiene mucha infección y de tres dedos ya tiene los tiene desechos porque por las heridas le salen unos huesitos no tiene sensibilidad no siente dolor cuando habla de circulación pues no siente dolor y este que más pues si ahora si tengo miedo de que la infección le suba pues hacia arriba porque si desde desde enero con esa infección y usted me dio una fórmula pero si pues es lo que le ha valido que no ha subido la infección pero ya no me había dado cuenta de que tiene los tres dedos desechos bueno hay que atenderlo ya urgente si te escucho lo estoy estoy elaborando la fórmula ajá y este y si ya le está mal ya de un oído y de un ojo no ve no ve ajá si pues si le falta mucha coordinación y no tiene concentración y si ha entrado en una vamos a hacer la fórmula entonces bien hagámosla lleva lo siguiente lleva gorongoro iscate hipérico arandó retamón también lo agregamos palo de sopilote ahora sí es gorongoro iscate hipérico arandó retamón palo de sopilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas anotamos azíbar tamiana de california ortiga prolina con coral nuevamente azíbar tamiana de california ortiga esa viene con vitamina de tres prolina con coral una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días hortensio trujillo para servirle doctor muchas gracias con gusto te atiendo adelante te escucho este tengo insuficiencia renal me están funcionando mis riñones el 7% este ya me quieren dializar soy hipertensa soy diabética tengo hipotiroidismo este y tengo glaucoma perdí la vista de mis dos ojos y ustedes me quieren dializar si que mas este me dio covid y tengo secuelas si me duelen mucho las piernas me este me afecto mis riñones mas porque ya los tenia afectados pero con el covid me afecto mas los riñones yo que nada mas me funcionan el 7% solo el 7% si si bueno pues hay que reactivar no si muchas gracias doctor bueno y tambien para las secuelas tambien aqui vamos a agregar las plantas que nos van a ayudar bastante bueno entonces hagamos la formula entonces vamos a utilizar chuca asi se llama la planta chuca bueno utilizamos tambien fresno tianguis lengua de ciervo huachichila palo de margarita quedo muy bien la formula chuca fresno tianguis lengua de ciervo huachichila palo de margarita bueno ahora vamos a agregar este las capsulas van a ser diferentes vamos a utilizar para secuelas para coadyuvar verdad para resolver secuelas anotamos anamu anamu la clave 2031 agregamos tripala con probióticos tripala con probióticos 2056 es la clave 2056 vamos a agregar otras cápsulas más las que llevan cordyceps cola de pavo y melena de león es un compuesto que va en una cápsula cordyceps cola de pavo y melena de león bueno ya no más nos falta una verdad que vamos a agregar en este caso cápsulas de hierbas suecas entonces ya quedó vamos a mencionarlas otra vez para que quede claro anamu clave 2031 tripala con probióticos clave 2056 cordyceps cola de pavo y melena de león vienen en una sola cápsula cordyceps cola de pavo y melena de león clave 2034 cápsulas de hierbas suecas 2089 bueno pues una de cada una de estas cápsulas las tomamos antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez gracias por tu participación hasta la próxima bien nos despedimos con una frase de r grey stevens la confianza como el arte nunca proviene de tener todas las respuestas sino de estar abierto a todas las preguntas hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud a todos el ángel Gracias por ver el video.